El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Galán de la Comuna 2 de la Ciudad ha reclamado la intervención de la Secretaría de Infraestructura ante los daños en el servicio de alcantarillado del Salón Comunal del Sector. Hoy queremos hacerle un llamado concreto al Secretario de Infraestructura para que la Junta de Acción Comunal del Barrio Galán Gómez tiene una problemática que se está presentando con el tema de los baños. Nosotros por iniciativa propia íbamos a cambiar los baños, contratamos unas personas para que nos hicieran remover, pero cuando empezamos a excavar vemos que la tubería de aguas negras la sellaron por parte de los que realizaron la obra y entonces no podemos seguir avanzando y eso está presentando una problemática porque son los baños que utiliza la comunidad, toda la Junta de Acción Comunal y no lo hemos podido utilizar. Denuncia el dirigente comunal que los trabajos en remodelación de la polideportiva del sector no tuvieron en cuenta la falla que ahora les afecta. Necesitamos los baños al servicio de la comunidad y ya como usted lo sabe está al lado de un escenario deportivo que lo utilizan muchas personas y nosotros también ponemos a servicio los baños en la comunidad. Entonces queremos que Infraestructura mande a sus funcionarios y también solucione ese problema con la empresa contratista, acudan a la póliza que tiene esa empresa para que nos arreglen la tubería de aguas negras. Nosotros estamos pidiendo que nos den donde descargar esas aguas para nosotros colocar la tubería interna en nosotros y solucionar la problemática. Los dirigentes comunales reclaman el arreglo correspondiente para poder instalar la batería de baños en el salón comunal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!